Toda la noche vuelvo al mismo lugar A ver si te veo aunque sea una vez más En la disco me empiezan a señalar Y yo tranquila fumando voy Ahora la música empieza a sonar Me pongo enfrente pa' poderla contemplar Miro a otro lado pa' que no se dé cuenta Muero porque me mires hoy Báilame, que la vida es corta Lúcete, que ya nada importa Y trátame como si fuera a ti esta noche al menos saber Te quiero probar Déjame probar tu piel No aguanto las ganas Mami, que me puede Ella tiene cara de ángel, su cintura es alarmante Su boca fascina a todo el que la mira Sus ojos son de cristales Cuando aparece yo me derrito Ese es todo lo que necesito Dame esa son que quiero sentirlo Me acerco y te digo al oído Báilame, que la vida es corta Lúcete, que ya nada importa Distrétame como si fuera a ti esta noche al menos saber Ey, mami, dime qué puedo hacer por ti Pa' que te des cuenta of morality No tengo ningún bucari Pero te puedo llevar a tomar un café Toma una altura, baby Choca mi cintura Pierde la cordura No te bajes del avión Pierde la cordura Choca mi cintura No te bajes del avión No te bajes del avión ¿Qué decía ahí? Ok Ok De a-e-e-e Yo cambio cintura Yo cambio cintura